La verdadera manifestación del Espíritu Santo Y ese es el fruto del Espíritu, esa es la señal, esa es la garantía de que somos hijos de Dios. Esa es la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida y en nuestra iglesia. Hay gente e iglesias que piensan que el Espíritu Santo se manifiesta en la iglesia cuando la gente se cae de espaldas. Yo estoy convencido que el Espíritu Santo se manifiesta en la iglesia no cuando las personas se caen, sino cuando el Espíritu las levanta. Cuando el Espíritu nos levanta, esta es una iglesia de personas que el Espíritu nos levanta, no nos tira, nos levanta. Del suelo nos levanta. No necesitamos que nos tire, ya llegamos tirados, ya llegamos caídos, lo que necesitamos es que nos levante. Y el Espíritu Santo nos levanta. El Espíritu Santo se manifiesta en una iglesia no cuando se habla en lenguas, sino cuando se habla la verdad. Cuando se habla el Evangelio, cuando se profetiza la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo, yo prefiero hablar cinco palabras proféticas, cinco palabras que se me entiendan en la iglesia, que diez mil en lenguas angelicales, que nadie va a entender. El Espíritu Santo se manifiesta en la iglesia que cumple la ley, esa es la manifestación. ¿Cuál es la ley, pastor? Guardar el sábado, no comer cerdo. Vamos a ver qué dice la Biblia, Romanos 13, 8. No deban a nadie nada, salvo el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque los mandamientos, no cometerás adulterio, no cometerás homicidio, no robarás, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento, cualquiera otro de los más de 600 mandamientos que vienen en la escritura, se resumen en esta sentencia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. El amor es el cumplimiento de la ley. Iglesias donde la gente se cae hay muchas. Iglesias donde hablan el lenguaje todos hay muchas. Pero iglesias donde hay amor genuino unos por los otros hay muy pocas. Y esa es la iglesia que Cristo quiere levantar entre nosotros.